Van a volar banderita, venimos para aquel lado, juegan y juegan callados, no quiero a nadie hablando en mi cuadro, ya lo preparamos para la batalla. Bueno, segundo informe totalmente negro, primera ofensiva del partido, Richi López en su ofensiva de Arapa a la tercera jugada del partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Vierta y anda el equipo de los Reinos, segunda oportunidad. ¡Vamos, y vay! ¡Vamos, y vay! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Al pase López, suelta, completo en el vivo. Bucada al final. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Llega! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien a la veinte, Guerrero. ¡Gracias a la campeona! ¡Gracias a la campeona! ¡La reingira en la recepción! ¡Gracias a la campeona! ¡Gracias a la campeona! ¡Venga, Flavio! ¡Gracias a la campeona! ¡Venga! ¡Gracias a la campeona! ¡Gracias a la campeona! Recepción para Darly Lee, se abre el marcador. 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 ¡Vete! 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 ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Face for the Ramos, stay for thewaiters! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al pase! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos Tigre! ¡Vamos Tigre! ¡Vamos Tigre! ¡Dópez, suelta! ¡Complazo el envío! ¡Vamos! ¡Un segundo dado! ¡Dópez! ¡Se le acaba el tiempo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Nuevamente! ¡Vaya! 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 ¡Es el total de las manos! ¡Penalización! ¡Ven! 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 ¡Vamos Tigre! ¡Síguelo! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Felta! ¡Es completo ese partido! ¡Aplausos! La recepción es buena y hay placer para el equipo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Gracias!